SONIDO VIAJERO El barrio de Aguiclapilto para todo el mundo Yo soñé contigo, que me decías cuánto me amas Me desperté con un pinche ruido Desde la calle gritabas, locuras te soltabas Llegaste bien enojada y me decías cuánto me odias Llegabas, pero te fuiste por otro camino Se terminó todo el cariño, me reclamas SONIDO VIAJERO Estás aquí, con tus maletas, tocando con fuerzas Gritando que te hablan Y ahora estás aquí Con tus maletas, tocando con fuerzas Gritando que me amas Pero la puerta, tiene doble candado Pero la netra, ya todo ha terminado Transformando la música en éxitos SONIDO VIAJERO Toda la vida compartida Mi pecho envuelve un solo trago Y ya no hay otra salida Mira mi amor, no hagas esto más Amargo Destruiste todos los sueños Toda ilusión Y en cabina DJ Pat Ramírez VIAJERO Y estás muy arrepentida Que te abra que yo soy tu vida Y ahora me engaña Y ahora estás aquí Con tus maletas, tocando con fuerzas Gritando que te abra Y ahora estás aquí Con tus maletas, tocando con fuerzas Gritando que me amas Pero la puerta, tiene doble candado Pero la netra, ya todo ha terminado El barrio de Aguitlapilco, para todo el mundo ¡Gracias por ver el video!